Bueno, la derivada de una función, para empezar con la polinómica, te tienes que aprender esta formulita ¿Te suena o no? La derivada de x cuadrado es, bajo el 2 y le resto 1 2x La derivada de x cubo es, bajo el 3 y le resto 1, 3x cuadrado La derivada de x cuarta es, bajo el 4 y le resto 1 Si tienes un número delante, el número se queda igual ¿Vale? Entonces, el número se queda igual y aplico la misma fórmula Por ejemplo, la derivada de 3x cuadrado, sería, bajo el 2 y le resto 1, 6x La derivada de menos 4x cubo, sería, bajo el 3 Menos 2x cuadrado, la derivada de, yo que sé, si es una fracción me la refanfinfla ¿Vale? Me da igual Bajo el 4, 4 por 5 es 20 entre 2, 10x cubo ¿Vale? Derivada especiales, la derivada de x es 1 Porque si, no, porque si no, se puede demostrar que no tengo ganas La derivada de 3x es 3 3 por 1, pues la derivada de x es 1, 3 La derivada de un número cualquiera es 0, patatero ¿Vale? Entonces ya puedo hacer la derivada de un polinomio La derivada de 4x cubo, menos 5x cuadrado, más 6x, menos 4 Sería Estoy leyendo el primero de los páginas Hoy vamos a mirar ese un poquito Y mañana miramos el otro La derivada sería, 12x cuadrado, menos 10x, más 6 Fácil, ¿no? Para donde se vuelve la gente loca No se vuelve la gente loca cuando le ponen una raíz Te voy a pegar un tiro en la cabeza, ¿vale? Te voy a poner una derivada con raíz ¡No! Bueno Vamos a relajarnos un poco Bueno Tú tienes que acordarte de dos fórmulas De que las raíces Son potencias ¿Vale? Y de que una potencia La de un exponente negativo Es la potencia del denominador ¿Te acuerdas de esas dos reglas? Pues con esas dos reglas está todo hecho ¿Por qué? Porque aquí tengo que aplicar la misma regla Que lo he aplicado por los exponentes Pero Expresando primero la raíz como una potencia Y una vez que le he puesto una potencia ¿Qué hago? Bajo el 1 medio Y aplico la regla Se resta 1 en numerado Y va en numerado el exponente ¿Vale? 1 medio menos 1 Hasta los de primero de esos Saben que es menos 1 medio ¿Vale? Y si le doy la vuelta Porque está en el numerador Lo pongo en el denominador Y luego Lo expreso en forma de raíz ¿Vale? Fácil, ¿no? Como tú me preguntas Mañana esto te va a alterar Eh... Yo qué sé Vamos a volvernos locos ¿Cómo derivo esto? No, siempre Pero primero Tengo que ponerla como una exponencial Esto está en el denominador Es menos Luego esto es 5 tercios ¿Vale? Y ahora aplico la regla Resto 1 Y esto va aquí delante Quedaría Menos 5 tercios Por x elevado a menos 8 tercios O sea, sé Correcto Correcto Primer Y aquí Y here dev